Están con nosotros Juan Martín Castro y Vicente Hinojosa, que son socios del Quino Roma en León. Bueno, vamos a platicar de sus actividades, de sus planes y de las noticias que hay en torno a este espacio cultural. Bien aceptado ya por los amantes del cine, de la cultura. Vicente, ¿qué me dices? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos al Nordo y darnos la oportunidad de platicar al respecto de este gran proyecto que encabeza Cristian Vilches. Saludos al buen Cristian Vilches. Sí, un saludo a nuestro amigo y hermano Cristian Vilches. Extrañamos sus comentarios de cine aquí, pero bueno. Sí, es un gran proyecto que encabeza él y en el cual ahora nos hemos sumado varios equipos de trabajo para hacer que el Quino crezca y sea un espacio más abierto y plural de lo que de por sí ya era. Es una iniciativa totalmente independiente. Es totalmente independiente. Sí ha recibido apoyos gubernamentales por medio de dos becas en algunos momentos, pero es una autogestión todo el tiempo. Hay quienes viven de becas, hermano, y ustedes tienen que andar consiguiendo la chuleta. Precisamente para corretar la chuleta ahora estamos abriendo el nuevo espacio que nos enfocamos a hacer un restaurante. Aparte de lo que ya el Quino Room ha sido durante más de seis años. La cafetería, te puedes tomar una chela ahí. Exactamente. Puedes convivir con los amigos amablemente, vino y todo. Y ahora estamos enfocándonos a abrir un restaurante que Abdiel Miranda encabeza el equipo de restaurante. Es un gran chef. Cambiaron de ubicación, ¿verdad? Sí. Así es. Para enterarnos de todo. Sí, así es. Hace unos meses nos mudamos a Hidalgo 410 en la colonia de Obregón. Igual son al centro, ¿no? Así es. Sí. Y continuamos buscando las características fundamentales de las construcciones arquitectónicas locales antiguas. O sea, casas grandes que tengan mucha cantera, que tengan mucho trabajo de restauración que nos está llevando, pero que sean... ¿Hay muchos espacios así para rentar en la zona? No, no los hay. No tanto. No los hay. Y que estén conservados o medianamente conservados. Ahorita la... pues casi la mayoría de esas casas están llegando a ser estacionamientos, ¿no? La gente las deja perder para que sean espacios nuevos. Las derriban. Las derriban. O quien las arregla las hace consultorios médicos, que también la zona está muy... Está muy plagada. Bueno, no plagada. Digo, no sobra. No sobra, no sobra. No, gracias a Dios que siempre tenemos. Especializados y muchas cuestiones. Sí. Pero bueno, esto puede dignificar mucho esta zona del centro histórico, ¿no? Una zona de comercio de otro tipo. Digo, creo que el asunto médico y el asunto cultural no son tan... no chocan, digamos. No, y ojalá que sean nuestros clientes los doctores que atienden por ahí. Bueno, y el restaurante, ¿qué tipo de servicios va a ofrecer? ¿Qué tipo de línea de comida? Es bistro. Bueno, la cuestión es ofrecer una comida de calidad, pero a un precio un poco más accesible de lo que podemos encontrar en otras zonas de la ciudad. La carta que está manejando Abdiel muy atinadamente, pues está sobre todo... es bistro y está enfocada a la comida italiana. Lasañas, pizza, pero estamos organizando los viernes, una cosa que se llama el viernes botanero de Alquino. Y pues con una copa de vino tú puedes recibir tu botana sin costo alguno, pero es una botana... Gourmet. Gourmet, así ese tipo de... o sea, pizza de cuatro quesos o... ¿A qué horas vas a estar abierto los viernes? Los viernes a partir de las seis de la tarde ya tenemos el... No, no se te hace que la hora de la botana ya pasó a las seis. Pues más bien... Digamos... No conocemos mucho del tema, ¿verdad? No, no. Es otra idea. Se han contado que a partir de las seis es cuando la gente ya tiene oportunidad de sentarse con calma a disfrutar de la compañía de los amigos. Antes de eso, las veces que mi amigo me ha invitado a alguna botana, pues vas como un poco más deprisa, ¿no? Porque hay que regresar a trabajar, hay que regresar a las labores. Muy bien. ¿En el restaurante tendrán algún tipo también de actividad artística o cultural o solo restaurante? Pues, de hecho, es una casona grande que tiene 16 habitaciones y dos patios. Y este... Dentro de esas habitaciones, pues hay de diferentes tamaños, ¿no? Estamos abriendo el foro Kino, que va enfocado a los grupos artísticos locales. Teatro, danza, música. Y dentro de estas actividades, bueno, se presta para... Dependiendo de la propuesta artística de las compañías locales, podremos programar en diferentes espacios de la misma casona. Ya sea en el restaurante, ahorita estamos en pláticas para llevar un espectáculo de cabaret, para que, a la par de que la gente esté disfrutando de un espectáculo escénico de calidad, pues pueda estar disfrutando de... De su botana. De su botana, de su botana, de la compañía de los amigos. Y hay otro, al fondo de la casona está el foro Kino, que es un teatro como tal. Es un cuarto muy grande que tiene dimensiones de techo a 7 metros casi de altura. Como un comedor antiguo, así, amplio. Sí, muy, muy amplio. Y este lo estamos habilitando para que sea el teatro. Y le falta todavía mucha intervención. Ya lo inauguró Maru Jones con... Bueno, el foro... Bueno, la compañía de teatro Luna Negra, con la obra de Alejandro Ricaño, se llama Fractales, con muchísimo éxito. Ya va sobre... Ya va a tres presentaciones. Este viernes será la última, fin de temporada con ella. Y ha estado funcionando bastante bien. La idea es acondicionar ese espacio para que se pueda presentar danza también. Porque ese espacio... Bueno, la danza ha sido una disciplina relegada. En estos foros independientes. En estos foros independientes. Por complicaciones técnicas también. Sí, claro. El piso tiene que ser flotado para danza, con cierto amortiguamiento para que los bailarines... Ahora que hay grupos de tango en la ciudad, y ahora un festival, pues puede ser también buena opción eso. Claro que sí. Está Joana Muñiz, que también es parte de este gran proyecto de Kino Room. Ella tiene una compañía de danza independiente totalmente. Entonces, la idea es que ella nos vaya asesorando técnicamente para ver qué es lo que necesita ella para poder presentarse y así ofrecer un espacio de calidad a los grupos de danza locales. Y galería, que es quizás lo más sencillo de habilitar. ¿Sí? Pues sí, sí, sí. Desde que el Kino comenzó, ha tenido siempre este asunto de manejarse como una galería abierta siempre. Entonces, sí, aún estamos trabajando todavía en este proceso, pero los espacios ya son aptos y ya son adecuados para poder exhibir algo. La parte de cine, bueno, pues que les da nombre y que es también lo que ha hecho mucho que la gente regrese a este espacio. Cristian es un maestrazo en el tema del cine. Ahí el Kino es la residencia del Cine Colectivo Guanajuato, que es un proyecto que tú conoces bastante bien, que ya han estado aquí también presentando sus actividades. Y la idea también es programar. Estamos en pláticas con un amigo productor de Canal 22 para que nos estén surtiendo material para hacer una especie de... Híjole, no sé cómo sería el nombre, todavía estamos trabajando en el nombre, pero es algo parecido a lo que organiza aquí el Forum Cultural con... ¿Un cine club o no? ¿O un cine de debate? Puede ser, más bien sería como un cine club, pero que tú puedas estar viendo espectáculos de contenido y estar bebiendo y consumiendo. Aquí lo organiza, por ejemplo... Una sala VIP. Una sala VIP. Algo así. Pero no chocante, más relajado. El asunto es ese, que todo tiene que ser siempre relajado, que la gente se acerque al foro en un ambiente amable, que sea rico, que no sea como una especie de biblioteca donde tienes que estar en silencio y cuadradito, sino que la gente sea... Bueno, si la película es buena, te tomas tu copita con el silencio y no haces mucho ruido. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Y que regularmente conociendo a Cristian será buen cine. Muy bien. ¿Cuándo abre el restaurante? De hecho, ya estamos en funciones, ya estamos operando. El restaurante como tal, para abrir de tal a tal horario todos los días, no nada más estamos abriendo sobre programación. Ya la página... Bueno, toda la programación la pueden checar en nuestras redes sociales. ¿Tu face? En el Facebook de elkino.mx. Kino con K. Kino con K. Kino.mx. Y pues los esperamos. Muy bien, pero también avisa cuando ya esté abierto para los viernes botaneros, ¿no? De hecho, ya todos los viernes a partir de las 6 de la tarde es el viernes botanero. Los jueves, cada dos jueves tenemos una cosa que se llama la ciencia en el Kino, que nos visitan para dar charlas sobre temas científicos. Estudiantes de ciencias y maestros, sí, hemos sabido. Está bastante, bastante interesante. Y los viernes tenemos el teatro y los sábados generalmente estamos dedicándole a la música. Muy bien, pues ya hay mucha actividad en Kino.mx.mx. Muchas felicidades y con el restaurante se viene a potenciar. Además, para generar ingresos para todas las actividades. Claro. De algún lugar tenemos que pagar la renta. Muchísimas gracias a ambos, Vicente, Francisco. Mucho éxito en lo que sigue en el Kino.mx.mx. Muchísimas gracias. Saludos a Cristian Vilchis. Aquí les ponemos cualquier día de estos para hablar de eso y de otras cosas. Francisco Juan Martín, te dije. Te dije Francisco. Sí, sí. Sí, perdón. Gracias. Muchísimas gracias. Oye, no, para ustedes regresamos. Tenemos una entrevista telefónica cuando regresemos aquí.